A donde vas, porque te alegas Que te hice yo, porque te vas así No seas cruel, yo sé que aún me quieres Piénsalo bien, pues me sería fatal No te vayas, quédate conmigo Vamos a hablar y a intentar no herirnos Por nuestro amor Dame tu mano, toma la mía Cierra los ojos, vamos juntos a soñar Y en ese sueño comprenderás Que tú eres mi único amor Y mi destino es amarte hasta morir Y aunque no dudes, yo nunca he sido infiel Música No te vayas Quédate conmigo Vamos a hablar y a intentar no herirnos Por nuestro amor Dame tu mano, toma la mía Cierra los ojos, vamos juntos a soñar Música Y en ese sueño comprenderás Música Que tú eres mi único amor Música Y en ese sueño comprenderás Y mi destino es amarte hasta morir Y aunque no dudes, yo nunca he sido infiel Música No te vayas No te vayas No te vayas Corazón No te vayas No te vayas No te vayas Por favor No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Música Y el solechario Así me dice la gente Música Porque desde que tú no estás aquí Nadie ha ocupado tu lugar Y el solechario Y así me digan Y al cabo y que Me he resignado a vivir sin ti Y hoy en adelante Cambiaré Esta noche sale solitario Que tiene ganas de bailar Tengo ganas de sentir amor Y felicidad Esta noche sale solitario Pero solo ya no quiere estar Porque al fin me he dado cuenta Que hay más peces en el mar Y al fin voy a volver a sonreír Y al fin podré vivir sin ti Y el solitario Así me dice la gente De hoy en adelante Todo cambiará Y todo el mundo me va a ver Porque esta noche sale solitario Que tiene ganas de bailar Tengo ganas de sentir amor Y felicidad Y esta noche sale solitario Pero solo ya no quiere estar Porque al fin me he dado cuenta Que hay más peces en el mar Y al fin voy a volver a sonreír Y al fin podré vivir sin ti Y al fin me he dado cuenta Y al fin me he dado cuenta ¡Suscríbete! Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán feliz, que te harán llorar Son cosas del amor, pero he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita No estés pensando en él, eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan feliz, que me hagan llorar Son cosas del amor, que no he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Son cosas del amor... Son cosas del amor, que yo te voy a amar Música Ven conmigo, carenito, a bailar mi cumbia Aquí ando un poquito borrachito, pero este brinquito no me tumba Ven conmigo, carenito, a bailar mi cumbia Aquí ando un poquito borrachito, pero este brinquito no me tumba Mira, mira, mira como bailo yo, mira, mira, mira como bailas A negar que el mundo ruede y a gozar mientras se puede A negar que el mundo ruede y a gozar mientras se puede Ven conmigo, carenito, a bailar mi cumbia Aquí ando un poquito borrachito, pero este brinquito no me tumba Ven conmigo, carenito, a bailar mi cumbia Aquí ando un poquito borrachito, pero este brinquito no me tumba Mira, mira, mira como bailo yo, mira, mira, mira como bailas tú A negar que el mundo ruede y a gozar mientras se puede A negar que el mundo ruede y a gozar mientras se puede Mira, mira, mira como bailo yo, mira, mira, mira como bailas tú A negar que el mundo ruede y a gozar mientras se puede A negar que el mundo ruede y a gozar mientras se puede A negar que el mundo ruede y a gozar mientras se puede A negar que el mundo ruede y a gozar mientras se puede Ahí les va Sabor No sabor Me ha dicho que el mundo ruede y a gozar mientras se puede Y a gozar mientras se puede Y a gozar mientras se puede Sabor Sabor No sabor Y a gozar mientras se puede Y a gozar mientras se puede Y a gozar mientras se puede Ven conmigo Ven conmigo carinito a bailar mi cumbia Aquí ando un poquito borrachito Pero este brinquito no me tumba Ven conmigo carinito a bailar mi cumbia Ven conmigo carinito a bailar mi cumbia Y a gozar que el mundo ruede y a gozar mientras se puede A negar que el mundo ruede y a gozar mientras se puede Ven conmigo carinito a bailar mi cumbia Aquí ando un poquito borrachito Pero este brinquito no me tumba Ven conmigo carinito a bailar mi cumbia Aquí ando un poquito borrachito Pero este brinquito no me tumba Mira, mira, mira como bailo yo Mira, mira, mira como bailas tú A dejar que el mundo ruede y a gozar mientras se puede A dejar que el mundo ruede y a gozar mientras se puede Mira, mira, mira como bailo yo Mira, mira, mira como bailas tú A dejar que el mundo ruede y a gozar mientras se puede A dejar que el mundo ruede y a gozar mientras se puede Larga pick Música Música ¡Gracias! Si me quieres tú, no pierdas Amor, si supieras lo que siento yo Que te quiero, que te amo, amor Desde el día en que te vi Amor, si me dieras un poquito de ti Si tú me quisieras a mí Yo sería tan feliz Si me quieres tú Si me quieres tú No pido más Si me quieres tú Seré feliz Si me quieres tú Si me quieres tú Seré tu camino Si me quieres tú Seré tu destino Amor Amor, si supieras Un poquito un poquito de ti Si me quieres tú Si me quieres tú Amor, si supieras tú Seré tu destino Si me quieres tú Si me quieres tú Amor, si supieras 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 tú Me hubiera tomado ya Estoy enamorado de ti desde aquella noche Cuando por primera vez te vi Casi me muero ahí Al verte sonreír Y desde hace entonces no he podido olvidarte Y cada minuto no llené Solo pienso en ti Solo pienso en ti Estoy enamorado de ti desde aquella noche Cuando por primera vez te vi Casi me muero ahí Al verte sonreír Te vas y aquí me quedo yo sin tu calor Ni hablará, no puedo intervenir Es tu decisión porque no supe retenerte junto a mí Porque si yo te amaba y no me quisiste a mí Y te vas Pero muy pronto te aseguro Tú regresarás Y como siempre te amaré Otra vez mucho más Porque si no estás conmigo No quiero a nadie más Y te vas y te vas Y aunque te des en otros labios Me recordarás Porque te vi mi vida entera Si quieres volverás Te esperaré toda la vida Hasta que quieras regresar Te vas y aquí me quedo yo sin tu calor Ni hablar Ni hablar Ni hablar No puedo intervenir Y es tu decisión Yo sé Que cuando ya no estés Me moriré Porque Si tú no me quisiste Yo sí te amé Y te vas Pero muy pronto te aseguro Tú regresarás Y como siempre te amaré Otra vez mucho más Porque si no estás conmigo No quiero a nadie más Y te vas Y aunque te des en otros labios Ni recordarás Porque te di mi vida entera Si quieres volverás Te esperaré toda la vida Hasta que quieras regresar Tú regresarás Siento que tu amor Ya no existe para mí Y este dolor Ya no puedo resistir Si en verdad ya no hay amor Sin cariño no hay amor En ti Porque insistes Con ti Más Serán vano Nuestro amor Nuestro amor Seguir Sin cariño No hay amor No hay amor Siento Siento un gran dolor Que me parte el corazón Y me duele más Y me duele más Saber que no hay razón Que me explique por qué no hay pasión Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Si en verdad ya no hay amor Sin cariño Sin cariño no hay amor Sin cariño no hay amor Sin cariño no hay amor No hay amor Amén. María, tienes que escucharme. Yo quiero decirte lo que siento yo. Te quiero con toda la fuerza que llevo encerrada. En mi corazón. Sé muy bien que me quieres tú también. María, no debes ya negarme tu amor. María. María. Sin tu amor, sin ti María. 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 Puedes comprender, yo me muero sin tu amor, sin ti María, nunca más volver a amar. Puedes comprender, yo me muero sin ti. Caminando solo y triste por la calle, y llorando me voy a emborrachar, por las cantinas noche de vivo tomando, para ver si puedo esta pena olvidar. Cantinero, si es verdad que tú eres bueno, de mí sirve mi otra copa de licor, para ver si así te encuentro el veneno, que me pide mi dolor. Cantinero, cantinero, si es verdad que tú eres bueno, cantinero, cantinero, llena pronto esta copa de licor. Música Música Caminando solo y triste por la calle, y llorando me voy a emborrachar, por las cantinas noche de vivo tomando, para ver si puedo esta pena olvidar. Cantinero, 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 si es verdad que tú eres bueno, cantinero, cantinero, llena pronto esta copa de licor. Música Caminando solo y triste por la calle, y llorando me voy a emborrachar, por las cantinas noche de vivo tomando, para ver si puedo esta pena olvidar, cantinero, cantinero, si es verdad que tú eres bueno, de mí sirve mi otra copa de licor, para ver si así te encuentro el veneno, que me pide mi dolor. Cantinero, cantinero, si es verdad que tú eres bueno, cantinero, cantinero, llena pronto esta copa de licor. Y llena pronto esta copa de licor. Y llena pronto esta copa de licor. Hoy yo fui el primero Que robó tus labios Y tu corazón Amor Quisiera besarte Y amarte Con loca pasión Con loca pasión De mi corazón Tú y yo Tú y yo Tú y yo Siempre tú y yo Toda la vida Toda la vida Tú y yo Tú y yo Tú y yo Amor, quisiera besarte y amarte con loca pasión de mi corazón. Tú y yo, siempre, tú y yo, toda la vida hasta la muerte, tú y yo. Tú y yo, siempre, tú y yo. Toda la vida hasta la muerte, tú y yo. Toda la vida hasta la muerte, tú y yo. Toda la vida hasta la muerte, tú y yo. Otra vez quieres estar a mi lado. Otra vez quieres besar estos labios. Te muero de tristeza. No voy a dejarte que vuelvas otra vez. Cuando te fuiste dejaste el recuerdo de un amor que te quiso y fue sincero. Que siempre regresas y te engañas. No voy a dejarte que vuelvas otra vez. Si te dejo en mi vida, si te dejo amarme otra vez. Me vuelvo loco con tus mentiras, si te dejo amarme otra vez. Otra vez quieres estar a mi lado. Otra vez quieres besar esos labios. Y si te dejo me muero de tristeza. No voy a dejarte que vuelvas otra vez. No voy a dejarte que vuelvas otra vez. Ahora estoy solo y feliz en este mundo. Si te dejo en mi vida, si te dejo amarme otra vez. Me vuelvo loco con tus mentiras, si te dejo amarme otra vez. Me vuelvo loco con tus mentiras, si te dejo amarme otra vez. Si te dejo amarme otra vez. Me vuelvo loco con tus mentiras, si te dejo amarme otra vez. ¿Por qué estás llorando otra vez? No me digas que te han lastimado. Otro querer, otra desilusión. Oiga, mía, 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 ya no llores. Lávantate y anímate otra vez. Porque la fiesta hace el que te quiere. Te necesita y está esperando una oportunidad. Perdóname, si hoy te sorprendo. Hoy que me atrevo a decir. Déjame ser tu amor, amiga mía. Déjame regalarte el corazón. Déjame enamorarte, que por siempre he soñado amarte. Déjame ser tu amor, por favor. Oh, 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 oh. Hoy, amiga mía, no te enojes. Yo no quisiera perder tu amistad. Pero en el tiempo nunca nadie espera. Y creo que te ambo de que tus sueños se hagan realidad. Déjame ser tu amor, amiga mía. Déjame regalarte el corazón. Déjame enamorarte, que por siempre he soñado amarte. Déjame ser tu amor, por favor. Amiga mía. Déjame ser tu amor, por favor. Amiga mía. Amiga mía. Yo quiero ser tu amor. Amiga mía. Yo quiero ser tu amor. Amiga mía. Yo quiero ser tu amor. Amiga mía. Gracias por ver el video. No, yo sé que no es verdad, y es pura falsedad, lo que andan murmurando por ahí, que ya te quieres ir con otro amor, yo sé que no. No, y eso no puede ser, más no puedo entender, como la gente puede ser tan cruel, hablando sin saber y sin razón, es nuestro amor. No, 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 yo no creo nada, amor, solo creo en ti, en tu cada palabra. No, 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 yo no creo nada, amor, solo creo en tu amor, porque sé que me amas, amor. No, no tienes que jurar, pues no hay necesidad. Si yo nunca he dudado de tu amor, y sé que nuestro amor puede aguantar cualquier rumor. No, y eso no puede ser, más no puedo entender, como la gente puede ser tan cruel, me envidian detener, de nuestro amor, que es el mejor. No, 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 yo no creo nada, amor, solo creo en tu amor, porque sé que me amas. Amor, no, 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 yo no creo nada, amor, solo creo en tu amor, porque sé que me amas. Amor, no, 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 yo no creo nada, amor, solo creo en tu amor, porque sé que me amas. Amor, no, 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 yo no creo nada, amor, solo creo en tu amor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video